Bienvenidos a Ragnarok. En esta ocasión nos va... Bienvenidos a Ragnarok. Muy buenas, gente. Aquí estoy detrás de la cámara hoy. Que Seri quería ser un poco el protagonista, ¿no? Ya tocaba. Nunca presento aquí ningún vídeo y bueno, pues, toca a mí. Quería darle un toque especial aquí a lo misterio. A los Anticamats, ¿no? El otro día. No me sale igual, él es un pro y yo soy un aficionado. A ver, es que él se dedica a eso, tú, ¿no? Exacto, yo no. Y nada, primero de todo, hace minutos hemos visto que hemos llegado a los 900 suscriptores, así que... Sí, 900 personas ya en el canal. Es que seguimos sin creer la situación porque es increíble, es increíble que haya tanta gente por aquí. Muchísimas gracias y bueno, le decía antes a Seri hacer algún sorteillo en agradecimiento. Y sortearemos una camiseta del canal, ¿no? Del Dragon del Jog y algún juego. Ya estar alerta por Twitter que lo pondremos en uno o dos días, más o menos, porque estamos aquí todavía arreglando la mudanza, ya veréis. Bueno, la mudanza acabó hace meses. Ni mudanza, pero... Pero comprando cosas en Ikea. Tengo, claro, tengo que contar... Que, por cierto, una anécdota que vamos a contar del Ikea. ¿Eh? Jajaja. Sí, 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 hay que contarla. Nos vamos a comprar el armario tan contentos y digo, hostia, este armario que guay con las puertas, ¿no? Dos puertecitas. Y nos llevamos el armario y nos llevamos una caja. Y era solo una puerta, nos dejamos la otra puerta ahí. Así que ayer tuve que ir a buscar al Ikea la otra puerta. He pensado que venían las dos en la misma caja, pero no. Sí, sí, sí. Luego lo vi en la... Bueno, vimos en la factura que... Hostia, nos han cobrado más barato. Veinte euros más barato. ¿Qué ha pasado aquí, no? Y claro. Nos habíamos dejado la puerta. Madre mía. Tudo, madre. Tudo, madre. Pues sí, que haremos algún sorteillo. Y estar atentos a Twitter, ya lo anunciaremos por ahí. Y, bueno, que muchísimas gracias por estar ahí con nosotros siempre. Y... No hay palabras para agradecer. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. No hay palabras para agradecer. Gracias, gracias. Y nada, ya habíamos pensado hoy en... Claro, hemos abierto una caja y digo, ostras mía, lo juego de las trincas. Sí. Es una de las cosas que vamos a jugar ahora que tú plegas ya en nada, ¿no? Días vacaciones ya. Pues hoy estamos las jueves día 8 de agosto. Cuando estamos grabando, no sé cuándo subirá este vídeo. Estamos a 8 y pues mañana 9, plego ya, es mi último día. Me decidas vacaciones porque ha sido muy duro. Pues nada. Pero muchas gracias. Pues vamos a enseñar la colección de trincas porque hemos abierto hoy la caja y hemos empezado a colocar por ahí. Y digo, ah, vamos a enseñar lo que tenemos, que no es gran cosa, pero bueno. ¿Vamos para allá o qué? Venga, vamos. Bueno, esta es nuestra humilde colección de ladrincas, la verdad. Es que hace poco... Está ahí posando como si fuera aquí. Sí, sí, en plan... Tranquilo, tampoco te había enfocado, pero bueno. Jajaja. Pues nada, queremos enseñaros un poco los juegos que tenemos porque es una consola que, como siempre hemos dicho, la hemos tenido tarde, no la tuvimos en su tiempo. Y bueno, algunas compras con ladrincas... La consola prohibida, ¿no? Sí, sí. Algunas compras con ladrincas, nos han salido algunos juegos, otros que hemos ido comprando sueltos. Y nada, serie. Hoy eres el protagonista. Vale, primero de todo, la introducción, ¿no? Pues... Esta es una estrategia que me he comprado. Tengo que comprarme otra. Y pues como estamos desordenando que... Bueno, ¿por qué no enfocas aquí? Porque está lleno de mierda. No lo voy a enseñar, ¿no? Está lleno de cajas. Lo mismo más que una habitación es un trastero, ¿no? Entonces... Yo no os voy a decir como estoy grabando porque... Estoy grabando... Apoyado en la pared. Apoyado en la pared y con una pierna en una caja y la otra esquivando la otra. La habitación de... Bueno, la gamer, ¿no? Me gusta de... Mira que somos cutres. De bici, ¿eh? La gente currándose allí para enseñar colecciones y todo, vídeos súper geniales. Y nosotros, como siempre, a lo cutre, aquí... Pero ha sido improvisado porque estábamos justo... Pues... Sí, sí. Ordenando... Llenando la estantería, ¿no? Y... Y como siempre nos pasa, pues nos hemos parado con Dreamcast a mirar los juegos. Y parece que hemos perdido más el tiempo que otra cosa, ¿no? Porque... Bueno, que sí. Y... Y nada. Pues... Sí, tira. Oye... Una compra que me gustó y ya la enseñamos en el canal es la del mando con la caja, ¿eh? Sí. Bueno, tampoco hay que enseñar mucho. Es una caja y un mando. Ya la enseñamos. Ya la enseñamos en un vídeo. Eh... Es una de las consolas que, que ahora aprovechando vacaciones y tal, pues... Vamos a enchufarla y meterle caña porque realmente de estos juegos, pues hemos jugado a 3 o 4. A 3 o 4, ¿eh? Pero básicamente no más, ¿eh? Y partidas escasas, o sea... Sí. La de probarla y... ¡Uy, lo que guapo! ¡Uy! Ya se ha acabado el tiempo, vámonos. Exacto. La verdad. Sí, sí. Nos tomamos aquí a ir de... No, no. Hemos jugado muy poco. No, es mentira. Los compramos porque queremos jugarlos. Bueno, el mando con la caja es de poser, ¿eh? O sea, en plan ahí... Ya cito que lo has puesto ahí en el rinconcito bien y todo. Bueno... Pero... Porque no tengo más juegos. Tiene que llenar un poco el hueco, ¿eh? Tiene que llenar un poco el hueco, ¿eh? Es el apartado de rinconcito. De hecho, podría ser el apartado de SEGA, porque no hay nada más. Sí, sí. Tengo cosas en caja en el de SEGA, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Cuatro juegos. Bueno, enséñanos unos cuantos por ahí. Bueno, el primero, no sé cuál... Yo no veo desde aquí, estoy entre las cajas. Este, 12 euros para yo en su momento. Enséñanos más por aquí, porque yo no llego. Pues tenemos este Buggy Hit. Buggy Hit, ¿eh? Es un juego de carreras. Es una caja espectacularmente conservada. Pero este vino con un pack en la consola. Vino con un pack. Vino con un pack de Dreamcast. Sí, sí, sí. Y nada, pues nos lo quedamos. Porque venía con otros juegos que nos interesaban. Y bueno, pues uno jugó más. Y ahora hay que probarlo. Y cuando teníamos tres o cuatro dijimos... Bueno, es uno más, ¿eh? No, claro. Es eso porque teníamos tres o cuatro, básicamente. Ya, ya, ya. Chuchu Rocket. Este es uno de los privilegiados que hemos jugado. Es de minijuegos. Y está bastante bien para jugar más de una persona. Oye, nos salió cinco euros. No está nada mal. Este jugador, sí. Estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un juego que se ve... Muy comúnmente. Pero... Pero eso, bueno. Sí, para echarle las partiditas ahí multijugador y todo está muy bien. Este sí que lo hemos probado. Hemos jugado algunas partiditas. Este verano te reto a ese, ¿eh? Este verano vamos a montar ladrinca. Este verano quieres perder. Todos. Sí. Pero sí sabemos que yo siempre gano contra ti. Venga, bala. Bueno, este juego me gustó mucho encontrarlo en cierta tienda. No voy a decir dónde. Vamos a decir que hay algunos que ya tuvimos un vídeo hablando de un pack de juegos de rincas. Este lo enseñamos, el Crazy Taxi 2. Sí, sí, sí. Juegazo, juegazo. La verdad es que a este también le tengo muchas ganas y otros piques. Otro reto que te voy a echar ahí. Ya lo sabes. Sí, ¿no? Sí, hombre. ¿Tú crees? Hombre. Se puede multijugador, ¿no? No, este es de... ¿Es de un player o se pueden dos? Un player, ¿no? Es un player de toda la vida. Pues bueno, a ver quién llega más lejos porque otra cosa no... Por eso. Me has matado, tío. Sí. Yo llegué a jugar al 1 o al 2, ¿no? Yo tampoco. Tampoco. Te lo has hecho todo con una voz ahí de misterio. Yo tampoco, yo tampoco. Ya, me ha quedado con la intro, tío. F3. Ojo que este juego estaba bien valorado, ¿eh? El de Ferrari. Lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Ojo, época broma que... A ver qué ponían de puntuación antiguamente. Voy a acercar. Un 89%, un 9 de 10, un 8 de 10. Un 17 de 20, por Jeux Video. Un cast supongo en la revista de Dreamcast. Dreamcast, y la otra, consolas, ¿no? Consolas max. Bueno, y un 89% que han dado. 14 euros valeo también en su momento. Sí, sí. Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal la puntuación, ¿eh? Es para Francia, ¿no? Sí, para Francia, pero bueno. Sí, para el patio. Tenían juegos franceses. Sí, le compré a un tío la Dreamcast. Era francés, porque los juegos están francés. Pero bueno, como la mayoría tienen multidioma, pues... Sí. No hay ningún problema. Aquí el Fighting Beepers 2. Otro buen juego que... Este tenemos que meter caña. Sí, sí, sí. Creo que este sí que lo enseñamos ya. Sí, lo enseñamos también con el de la Dreamcast. Este lo enseñamos ya. Juego de lucha. Y este es uno de los típicos juegos que sí que este verano... Y cuesta de ver este también, ¿eh? Por aquí. Y así de bien conservados, que nos valió 12 euros, está genial. Esto lo voy a abrir por si acaso. Como lo rompes... Sí, sí. Como lo rompes, lo has cagado, ¿eh? Ah, sí. No, no, no. Está perfectísimo. Es uno de los... Mira, me hizo ilusión tenerlo, porque siempre me gusta tener algunos de lucha y... Porque la Dreamcast también es un típico juego, una típica consola para meterle partidas así a arcade algo. Sí, por supuesto. Y... Tenía ganas, tenía ganas. Y además, tenemos piques pendientes del Tekken 3. Pues qué mejor que te puedas vengar de mí en la Dreamcast. Gigawing. Eh... Juego de naves. Tampoco... Sí, la mayoría conoce el Gigawing, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un juego que está buscadete y no es bueno. No, exacto. No tiene muy buena crítica. No tiene muy buena crítica, ¿no? No lo sabía, sinceramente. Hasta que... No sé si se acuerda del vídeo de Dreamcast, pues leyendo las revistas que nos vinieron del Pac-Man. No sé si os acordáis que compramos 10 revistas por 10 euros de la revista de Dreamcast oficial. Y pues leyendo las revistas, vimos que no tenía muy buena crítica ni buena nota. A mí las notas, sinceramente, me dan igual, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí está. Será cuestión de verificar, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pero es carísimo el juego este. Eso ya no lo sé. Pero claro, los precios y la calidad... Ya, 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 ya. No nos van a acordar. Headhunter. Este sí que está... Tiene muy buena pinta en la Dreamcast. Lo hemos jugado en la otra, claro. Lo tenía en Xbox. Sí. Pero quería tenerlo porque salió originalmente... Salió primero para Dreamcast y quería jugarlo en Dreamcast. Tengo la... Tengo entendido que la mejor versión... Bueno, no. La versión más completa es la siguiente que salió en Xbox y en PS2. Pero bueno. Me parecía tenerlo. Y además está nuevo. Es que este está nuevo. Está nuevo. Está nuevo este. Costó muy poco. Y... Costó 12 euros también. Porque la mayoría costaron 12. Ya lo enseñamos también en el vídeo. Este vino de regalo. Este vino de regalo. En NBA 2K. En NBA 2K. Este es de regalo, no. Pero... Pero es un NBA... Es un muy buen NBA. En la época... Sí, sí, sí. Lo petó bastante. Poca broma. Yo lo digo desde la más ignorancia porque yo no lo jugué. Pero sé que lo petó mucho en esa época. Yo lo vi anunciado mil veces. O sea, vamos. Sí, sí, sí. Poca broma. A ver. Es un juego que no está... No es que sea de los mejores, pero que... No, hombre. En la época... Gráficamente no está mal. En la época lo petó. Sobre todo para fans de... De... Balancesco. Te voy a cambiarme que tengo aquí en la caja. Que me estoy resbalando, tío. Sí, no me enfoques al suelo. Qué... Qué cutre el vídeo este, por favor. Tira, tira. Tira, tira. Madre mía, en serio. ¿Un trigger? Este juego... Sí, este sí, eh. Este juego... No lo hemos jugado aún. Eh... Bueno, es que... Es lo que hemos dicho. Que no hemos jugado todavía mucho porque vamos a jugar ahora. A partir de cuando pliegue el señor. ¿Qué? ¿Shooter? Pues... No sé cómo acabas ya. ¿Shooter está en muy buen estado también? Sí, sí, sí. Es que no me gusta, tío, porque... Como no los he jugado, no puedo decir casi nada, tío. O sea, no me mola. Bueno, pero... No es... Recomendando... Juegos de Dreamcast. Es enseñando juegos que tenemos y ya está, ¿no? Vale. Pueden ser buenos o malos, eh, ¿no? Juego todos los privilegiados que hemos probado. Bueno, bueno. Eh... Bueno, le tenemos una... Esa sí que le pegamos, ¿no? Sí, sí, sí. Este sí que... Mítico. Hombre, es que cuando... Solo comprar la Dreamcast, ya la compramos este juego con el Chucho Rocket, ¿puede ser? Sí, con este. Y este. Y claro, fueron los que más jugamos, es que... Exacto. Son los primeros que jugamos, exacto. Sí. Y fueron los que más que ya le metimos. Eh... Este se podía jugar online en la época y creo que el... La gente... O sea, había mucha gente jugando. Nosotros lo jugamos en pantalla de vida. Y nos moló un montón. Eh... Quake. Sí, es lo que hay. No hay... No hay que decir más. Eh... Juegos de software me gustan mucho y por supuesto tenía que tener este. Ready to Rumble Boxing Round 2. Bueno, bueno, bueno. Hostia, te ha quedado profesional y todo, eh. Juego de lucha, de boxeo. Ojo, que este sí que está muy bien valorado. Sí. Porque... Eh... Mira, este lo compré a través de... Cuando compré las revistas de Ladrincast. Sí. A través de esas, di... Hostia, este está... Es que tenía un 10 de 10. Volviste a la tienda. Y volví a la tienda a pillarlo. Volví a la tienda a pillarlo y me lo llevé. Y lo expliqué en el anterior vídeo de Ladrincast y sí, sí, sí. Este... Juegazo y pique. Pique asegurado entre tú y yo. Siguiente. Rise 2049. Muy buen juego este. No está muy bien valorado. Bueno, algunos le ponen... Sí, pero a mí eso me da igual. Pero a mí... Un buen juego de arcade, eh. La verdad es que sí. Yo le quiero probarlos. Y... Nada. No puedo... Sí, no puedo recomendarlo. Porque claro, hasta que no lo juegue no lo voy a recomendar. Pero... Tiene buena pinta. Al menos para echar... Nada, las partidas entre tú y yo. Y si no, pues... Lo he dicho. El juego que no nos guste lo vendemos y compramos otro, así te digo. No, claro, o sea... Sí, sí, sí. Vamos a ver que nos interese porque a mí, sinceramente, hay juegos de Adrincas que sí que me interesan porque quiero jugarlos. Claro. Hay otros que a lo mejor los jugamos y no nos gustan, pues mira, los venderemos y pillaremos otros que nos falten. Ya está, que nos... Sí, sí. Sega Rare. Este sí, es un mítico. Este sí que hemos jugado. Este sí. ¡Que me cayó! Te vas a cargar el armario. Es la emoción que... Nada, este sí que... Recuerdo de la infancia, lo hemos dicho mil veces también. Verlo ahí en el aparador con Adrincas. Venerlo en el aparador, o sea, en el escaparate, en nuestra casa toda la vida y no poder comprar esa consola ni el juego, al final tenía que caer y era, me recuerdo, el de esto, el cartoncito con este coche. Gran juego, gran juego, es muy guapo. Este sí que lo voy a recomendar, mira, ¿ves? Bueno, bueno, pero es que vas a recomendar, es como quien te recomienda un Metal Gear Solid. O sea, el primer de PS1. Vale, tranquilo, eh, a ver. O sea... Está aquí... Uy, uy, estás graciosillo. Se nota que hacía tiempo que no parecías por aquí presentando, eh. Pero ya ganas, ya ganas, tío. Y claro, te llevas aquí y tú eres graciosillo normalmente y vas aquí de chulito, pues... A ver si estás así de graciosito cuando vayamos a Oscar a la siguiente capítulo a Polybius por ahí en el País Vasco, eh. Ya siempre. ¡Halo! Ya ha soltado aquí la noticia. Tachán. Venga, seguimos. Eh, Snow Surfers. Este... No, mentira. Este fue el primer juego que venía con la consola. Sí. La mentira. Es que tenemos dos consolas. Sí. Compramos una consola en una tienda que nos hicieron una buena rebaja. ¡Coño! Es tan buena. Y tan buena porque 40 euros con dos mandos y juego y tal, pues estaba perfecto. Este fue el primero que... El juego de... Y la otra... La otra trinca fue Parwala, po. Que venía con esos... Francesa, la de los juegos franceses. Exacto. Exacto, sí. Pues este es el primer juego y luego compramos el Chuchu Rocket y el... Sí, sí, sí. Eh... Pues nada, para probar la trinca. Este lo probé, ¿eh? Exacto, para probar la trinca es que funcionara. Y nada, juego de Snow... Bueno, sin más. No... Tampoco juego mucho, ¿eh? Pero bueno, sí. Joder, ¿no? A mí este tipo de juego, la verdad, es que me gusta. Soul Calibur, ya hemos hablado mucho de este juego. Sí, sí, no... Bueno, este también lo habéis jugado. Gran juego. Y nada, juego de lucha. Un clásico. Y mira, aquí sí que vamos a decir que es muy recomendado y que si os gusta la trinca, pues... Tienes que tenerlo porque encima que para colecciones es guapo y no es muy caro, para jugarlo está genial. Juego... Pues que tengo que ver a ver qué tal porque... ¿Tenemos Demolition? Y yo no lo he visto jugar. No, no, no. Y tengo muchas dudas de si... Lo pillé porque mira, está perfecto, está nuevo y... Es Star Wars. Y es Star Wars. Pero vaya que... Bueno, es que era la oportunidad de pillar juegos y pillamos este y bueno, lo probaremos si nos gusta bien y si no pues... Sí, sí. Lo vendemos por el mismo precio que lo compramos y compramos otro y ya está. No pasa nada. Tengo dudas, ¿eh? Será de los primeros que vaya a probar porque mira que me gusta el... Bueno, la saga te encanta, ¿sabes? Pues... El universo Star Wars me gusta bastante y bueno, quería probarlo, ni que sea para probarlo. Pues salió a buen precio y... Y a probarlo. Bueno, un clásico este. House of the Dead 2. Bueno, este lo he jugado yo en... En recreativas. Sí, yo igual. En ladricas no, pero... Pero bueno, imaginaos lo mismo. O bastante... Similar. Bueno, le tocará probarlo también. Y... Y... Yo te tiraría adelante porque es que este es como hablar también como dices tú del Metal Gear, ¿sabes? Todo el mundo lo conoce. Como si estuvieras aquí explicando la... Yo qué sé, tío. Solo este... Sí, básicamente. Rainbow Six... Rainbow Six... Rainbow Six... Pensaba que era otro, tío. No, porque hay muchos Rainbow Six... Este también vino con un pack. Toca probarlo y veremos qué tal. No puedo recomendarlo, tampoco lo hemos probado. Creo que ha salido. O sea, hay más consolas en las exclusivas. Y... Nada. De una vez que salía el español... La Navisca o no sé... O eso le da el problema. Pero... La vas a liar y... Y luego... Pero recuerdo que... Coño, yo juego... Yo juego a los ricos. Y yo... De hecho estoy jugando a la actual de la Play 4 yo con la patrulla canina. Bueno... Ya, pero estoy hablando de los de la Play 1. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ya. Y... Que sí, que sí, que está pegando unos vicios con la botella galina. Y que... Recuerdo que... Bueno... Que había... Que había de esto... No, es que... Voy rápido que mi hermano me está... Se me está... Se me está cansando el brazo aquí apoyado en la pared. Se está dejando bronco de aquí contando la cámara. Virtua Fighter 3. TV. Juego de lucha. No lo hemos probado. Eh... Otro que tan piques de verano que va a haber ahora. Supongo que está bien, la verdad. Lo tenemos que probar, evidentemente. Nos viene con un pack y bueno. Nosotros lo tenemos. Y bueno, el último es un clásico, eh. Sí que tengo ganas de jugarlo. Y tú a tenis, eh. Tengo muchas ganas de jugarlo. Eh... Juego de tenis. Juego de tenis. De lo mejorcito. Que hay... En la historia de... De este deporte, ¿no? De estos juegos. Sí, sí, sí. Y nada, este sí. Bueno, yo lo llegué a jugar en su tiempo, eh. Sí, sí, no. Yo este lo probé. O sea que... Y por eso lo hemos comprado. Aparte que lo probamos y lo jugamos y que nos gustó un montón. Este es el pack de los franceses. Sí. De hecho, sigue la etiqueta aquí en francés. Fíjate. Mira. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, mira, ahí punto. Pues como es multidioma, pues... Me he acercado porque así dejo de estar apoyado en la pared. Ahí va aquí incluso la pegatina de la tienda, eh. Sí, sí, sí. Pero ves que es multidioma como la mayoría, pues... Mira, eh. La pegatina de... Sí, sí, sí. De la tienda esta, imagino. Score Games. Habrá que ir a buscarla. Si el dueño de Score Games nos está viendo... Sí, oye, que... Promoción gratis. Promoción gratis regalarnos juegos, ¿no? Jajaja. ¿Tienes la Polybius? Vamos para allá, eh. Jajaja. Pero, hombre, que queda bonito con la pegatina de la tienda esta. Esta pegatina tiene recuerdos. A lo mejor tiene una energía impregnada ahí dentro, ¿sabes? Ya, Polybius. Carlos Moya, tío. Esa época. Sí, una época increíble. Va. Que... Que... Este vídeo se está alargando demasiado para enseñar cuatro juegos. Y aquí tengo... Para que veáis que no compramos para... Que quede bonito, sino para jugar. Sí, eso va a arreglar el vídeo ahora. Yo me... No, es verdad. La mitad de gente ya se ha ido ahora del vídeo. O sea, que no lo vas a arreglar. Es verdad. Ehm... Compré un pack de discos. Porque, joder, yo quería jugarlos. Sí, me voy a enseñar los discos. Soul River, bueno, lo tengo en Play 1. Pero como venía con el pack y dije, bueno, Soul River, pues es Soul River. Soul River, Soul River. Jetche Trader. Eh... Juego que quería jugar. Bueno, no lo he jugado. A ver si lo pillamos con caja y todo. Sí, o de que sea la caja suelta, ¿no? Ya, ya, ya. Jetche Trader es un juego. Es un juegazo, tío. Madre mía que partidas, eh. Muy guapo, muy guapo este. Charge Blast, también venía con el pack. No sé mucho de este juego. No voy aquí de entendido. No sé mucho de este juego, pero bueno. Bueno, y este es un juegazo, eh. Este, sí. Nomad Soul. Primer juego de Quantic Dream. Te voy a enfocar la cara porque sé que aquí está alegre a hablar de esto. De los creadores de, bueno, de Heavy Rain. El último Detroit. Beyond Two Souls. Fahrenheit. Pues este es el primero, eh. Fahrenheit es... ¡Pah! Este es el primero. Es el único que no he jugado. El único que no me he pasado. Y este, pues seguramente, de todos estos, sea el primero que, o sea, aparte de los piques contigo, de juegos de historia de un jugador, solamente va a ser este el primero que voy a jugar porque le tengo muchas ganas. Es el único que no he jugado. Y creo que es el más raro de todos, también. Es una mezcla muy rara. La gente no está acostumbrada al tipo de juego que nos ofrecía esta compañía. Y... Pero bueno, ahora ya se me acostumbran. Tampoco, tampoco, no será como un Detroit, evidentemente. Ni como un Heavy Rain, ni un Beyond. Pero bueno, así ha completado toda la saga. Yo, a mí... La misma compañía. Sí, sí. Yo me he liquidado el Heavy Rain y el Beyond Two Souls. Bueno, me faltan los demás, pero bueno. Pues el Detroit ya tardas. Y el Fahrenheit lo tengo en la Xbox, así que le meteré también caña. Ya lo sé. Te lo juro, ese juego... Y luego creo que tenemos aquí dos demos, ¿no? No, el... ¿Qué hay este? Esto está adentro. ¿Esto qué es esto? ¿De dónde ha salido esta pegatina? Dream on, que es el de esto. Pero esto es un demos, ¿no? Ah, esto es un demos, ¿no? Sí, claro. ¿Ves? Fíjate. Monaco, Toy Commander, Ready to Rumble... ¿Ves? Bueno, no se ve muy bien, pero tira, tira. Y hay otra demo por ahí, suelta. Sí. Bueno, ahí las tenemos. Pues nada. Voy a apoyar mi... Hostia, qué golpe que me he dado. Pues nada. Vídeo casero cutre como de costumbre. Para no variar. Para no variar. Y queríamos enseñaros... Es que hemos abierto una caja y saliado Ladrincas y nos hemos puesto a llorar los dos aquí como una magdalena. Vamos, pasemos. Pero sí, hemos visto, hemos empezado a ordenar y... Y nada, queríamos... Mira, que al menos... Estas son las colecciones más pequeñas que tenemos. Sepáis lo que tenemos de Ladrincas, que es esto... No es por... No es por... No, es simplemente... Y que nos hace mucha ilusión. Y que... Y nada, en días... A la mayoría de estos van a caer en la consola. Y bueno, o yo en tu casa o tú en la mía, pues... Tráetela. O... Bueno, yo tengo una ahí y tú tienes una aquí, así que será fácil. Exacto. Y nada, a darle caña. Pues nada, gente... Acabamos aquí de enseñaros un poco lo que tenemos de Ladrincas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar por aquí. Gracias. Gracias por escuchar a este y a mí, como siempre. A este. Y nada, que nos vemos en otros vídeos y como siempre, sobre todo, como hemos dicho al principio, que gracias por estar ahí, suscritos y todo. Que los 900 nos ha hecho mucha ilusión. Muchísimo. Y que no os vamos a engañar. Que bueno, ya que estamos en 900, pues a ver si llegamos tan un día a mil, ¿no? Bueno. No hay prisa. No hay prisa. Es algo que no... Ya, lo importante es pasarlo bien con vosotros, que es lo que hacemos y ya está. Y bueno, y pasarlo bien entre nosotros, sobre todo, porque si, si no, no... Esto no es el fin. Si, porque si no le hagas río, no. Entonces es yo, no. Es del fin. Pues nada, gente. Nos vemos en otro vídeo y... Y ahora. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Bienvenidos a la Rápondo el Joke. Hoy estamos aquí en el... Bienvenidos a la Rápondo el Joke. Hoy estamos aquí en el... Bienvenidos a la Rápondo el Joke. Bienvenidos al Raccoon del Joc. ¡Oye!